del sindicato de camioneros, ahí está Pablo, ¿sí? Ahí están, ahí los estamos viendo finalmente, Pablo Moyano y Hugo Moyano. Hoy hubo un allanamiento en la sede de camioneros en Constitución. Terminó el allanamiento, Hugo, ¿cómo fue todo el proceso? Escuchamos. Un espanto. Un arric... Sí, hay que hablarlo. Ah, bueno. Hablale. ¿Eh? ¿El de la lloro? ¿El de la lloro? Hola. ¿Empañeros? Antes de escuchar las palabras del secretario general, en dos horas se termina la función del circo, de la payasada que el Ministerio de Seguridad atravesa a la señora Patricia Burri. Por vigésima, por vigésima, por vigésima quinta vez, por vigésima quinta vez, allá en la organización de camioneros. Vigésima quinta vez que vienen a buscar, no sabemos qué. Lo que no van a venir a buscar acá, que nos vamos a arrodillar y vamos a firmar la reforma laboral. Si nos quieren meter miedo para bajar el convenio, no lo vamos a bajar y no vamos a participar de la convocatoria que ha hecho el presidente de la nación, con 10 puntos, donde el objetivo principal es la reforma laboral. Así que, compañeros, más juntos que nunca, no vamos a aflojar y vamos a seguir estando en la calle como hemos estado siempre. Así que, compañeros, por más allanamientos, por más multas, por más permanente la posibilidad de ir presos, no nos van a hacer nada, no nos van a callar y más que nunca camioneros van a estar en la calle, compañeros. Y vamos camioneros, y vamos camioneros. ¡Vamos camioneros! ¡Vamos camioneros! ¡Vamos camioneros! ¡Vamos camioneros! ¡Vamos camioneros! Hola. Compañeros y compañeras. Quiero en principio agradecerle la presencia de todos los trabajadores de nuestra organización, trabajadores y trabajadoras que han dejado su trabajo para venir a ver qué estaban haciendo con la organización gremial. Quiero agradecerle también a muchas organizaciones gremiales que han llamado o se han hecho presentes para hacerse solidarios con esta situación creada por la seguridad, entre paréntesis, de gobierno en una inspección, yo ya no sé cómo llamarla una estupidez, un disparate como han vuelto a hacer en nuestra organización gremial. A todas las organizaciones les quiero agradecer de corazón porque lo hacen de esa forma y saben sin ningún tipo de duda que lo que está haciendo el gobierno es un disparate total, es una de las tantas estupideces y ganzadas que ha hecho y ha hecho también que la situación económica del país esté en el lugar que esté y los trabajadores, los jubilados, los niños, las mujeres de este país estén pasando necesidades por la incapacidad total y absoluta de un gobierno que lo único que sabe hacer es obedecerle al Fondo Monetario Internacional. Por eso compañeros, por eso compañeros quiero decirle, como bien lo dijo Pablo, quiero decirle que han venido una vez más y no han encontrado nada porque nada tienen que encontrar en un lugar donde se hace exclusivamente defender los derechos del trabajador y han buscado, como lo han hecho en otras oportunidades, han perdido el tiempo, trajeron 150 gendarmes, ¿para qué? Si nosotros no somos delincuentes, ¿para qué trajeron tantos gendarmes sabiendo toda la inseguridad que existe en nuestro país? Espero que esta señora Bullrich, espero que esta señora Bullrich, como hace un gobierno que ha demostrado la incapacidad total para conducir los destinos del país, y así espero que esta señora Bullrich no nos quiera cobrar el gasoil o el combustible que gastó Gendarmería para venir a este lugar, como pretende hacerle pagar los costos de la inseguridad que brinda esta señora como pasó el día del paro nacional que fue tan importante. Pero compañeros, esta es una demostración más y esto es no solamente para los camioneros, este mensaje es para la sociedad en su conjunto una demostración más de la incapacidad de un gobierno que no sabe qué hacer, no sabe absolutamente nada qué hacer, ha sacado 10 temas para tratar el qué, el qué quiere tratar con un gobierno que ha destruido la economía de nuestro país, ha llevado a la gente al hambre y a la miseria, hemos perdido puestos de trabajo, se ha endeudado el país, ha demostrado una incapacidad total para gobernar, y esta es una demostración más lo que han hecho hoy en nuestro gremio. ¡Han venido compañeros! Iba a decir al pedo, pero voy a decir, me voy a ratificar. ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Han venido hace más de seis horas que están en este lugar! Perdiendo el tiempo, poniendo incómoda a la gente que venía a la obra social, a atender a sus chiquitos con capacidad diferente, a atender a nuestros ancianos, a atender mujeres embarazadas, a incomodarle el lugar y el momento que han venido, lo único que han hecho, y no han encontrado nada, se han ido una vez más, sin ningún tipo de respuesta que ellos creen que pueden tener. Pero por favor, por favor, señor presidente, no siga haciendo estupideces, ganzadas, por favor, porque todos los errores que usted comete los paga la gente, los paga la gente con sacrificio, con esfuerzo. Por favor, señor presidente, hagas eso, asesorar bien, no se deje asesorar por los incapaces que lo rodean, y que lo único que creen que el país se puede levantar, quitándole derechos a los trabajadores. Está equivocado, completamente equivocado. Primero porque los trabajadores no se merecen que le saquen ni un solo derecho. Y por otro lado, que no vamos a permitir de ninguna manera que le quiten los derechos a los trabajadores. ¡Van a votar un paro! ¡Van a votar un paro! ¡Van a votar un paro! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ugo, olé, olé! ¡Ugo, avana, paro! Por eso, compañero. Se atreve, se atreve. No hablo con ánimo de ofender a nadie, ni faltarle respeto a nadie. Pero hablo y digo lo que piensan y viven los trabajadores, que es a quien tienen que escuchar. No se dejen llevar por esto. Filósofos de economía, filósofos de la vida, filósofos de todo y no saben absolutamente nada. No se dejen llevar por esos señores o los señores que nos gobiernan, que son el Fondo Monetario Internacional. Háganle caso a la gente que labura, que son ustedes los que laburan y producen la riqueza de la tierra. Tienen que escuchar a los trabajadores. Señor presidente, esto no da para más. Termine con esta serie de estupideces que lo único que hacen es embroncar.